Música Mi intención es de que hay jugadores que, pues bueno, prácticamente los jugadores saben jugar, entonces es como que van guiando a la mujer y el partido es mucho más rápido. Música La mayoría de la gente de lo que escucha le gusta venir aquí a Lindor porque como usted lo ve, hay muchos niños jugando, se divierten, vienen los papás, se sientan y se olvidan de los niños, no se salen para afuera, se quedan solo adentro porque hay espacio, en un futuro bueno esperemos que esto prosiga para yo seguir continuando con los torneos. Música Así es de que planeamos seguir involucrados en esto, aunque vivimos como a 45 minutos de aquí. Música Es un equipo mixto donde juegan cuatro muchachas y dos muchachos, y toca la casualidad que la mayoría son familia, tengo dos hijos y dos hijas jugando, dos sobrinas y otras, una que quiere ser nuera, entonces es un grupo familiar y otras dos, tres muchachas que nos ayudan, que va bastante bien el equipo. Música Esa es la meta que estamos trazando con las muchachas con las que estamos trabajando, que es familia. Podemos pensar en los diferentes países, desde Sudamérica hasta México, y lo que sí nos une es el fútbol. Todos tenemos diferentes palabras que significan diferentes cosas, diferentes culturas, diferentes valores, pero el fútbol creo que nos hemos dado cuenta, y todo el mundo lo sabe, que es lo que une a la mayoría de los latinos. Me siento muy bien, es un evento que trae muchas niñas juntas y jugamos para lo mejor. En verdad es una bonita experiencia, es mi primera vez en este torneo que vengo a Greenview, así es que es la primera experiencia que tengo y yo creo que me voy a llevar a una experiencia muy bonita, y sobre todo para jugar por competir con las muchachas, es algo nuevo, algo diferente a jugar en el indoor con los hombres. Música 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 Música